Pues precisamente de la nevada que hemos padecido todos los vecinos de Medina, toda la comarca y todo el país este pasado fin de semana, vamos a hablar con el responsable municipal de llevar a cabo los servicios, como es el caso de David Alonso, Contejal. David, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, yo me imagino que ustedes habrán recibido enhorabuenas felicitaciones por parte de los vecinos de Medina, por cómo ha transcurrido todo o no. Bueno, hemos recibido felicitaciones por el trabajo realizado por las brigadas, por la empresa contratada para la limpieza, que también ha estado al 200% en estas circunstancias. Yo desde aquí agradecer también su labor y a aquellas personas voluntarias, porque hemos tenido agricultores que se han ofrecido con su tractor a montar una pala adelante y cargar en la abonadora la sal que teníamos en los depósitos municipales y hemos estado a mil. Entonces, mucha gente felicitando y yo desde aquí aprovecho para felicitar también a ellos. Y voy a hacer una mención especial, si me dejas, a los vecinos del barrio de La Mota, a esos vecinos que cuando estaban allí las brigadas, pues les han estado sacando esos cafés y bueno. Es de agradecer también que sepan el frío que hemos estado pasando el resto mientras algunos estaban en casa, que era lo que tenían que hacer y nosotros poniendo a punto Medina del Campo para ser, como es ahora mismo, una ciudad transitable perfectamente. Yo comentaba al principio que he visto como ustedes se han puesto en mano de trabajo. Digo ustedes porque yo he visto por una parte dos bandos, no he visto dos partes, estaba Guzmán Gómez, el alcalde, con Borja del Barrio y Olga Moíno en un 4x4. ¿No estaba usted acompañado? ¿Estaba solo? ¿Estaba acompañado por...? Yo he estado acompañado y bueno, también me he ido con el chofer, porque no había otra persona en el ayuntamiento ahora mismo, ningún otro trabajador que estuviera. Me he ido a comprar más sal el sábado por la mañana cuando estaba con más nieve. Hemos salido desde aquí, desde Medina del Campo con nuestro camión municipal y hemos ido hasta Herrera de Duero a hacer una compra. Desde aquí también agradecer a esa empresa en particular, pues que nos abrió sus puertas porque no era un día de trabajo y vinieron con sus palas y pudimos tener sal. Que nos ha demandado muchísima gente de Medina del Campo, muchas empresas y lo que es la propia ciudad a la que hemos estado dando servicio. Medina del Campo que estaba prácticamente cubierta de ese manto, de esa capa blanca. Y yo antes comentaba que hace 21 o 22 años, un día de Nochevieja, sufrimos algo similar porque en poco tiempo también fue copiosa la nevada y muchos vecinos se quedaron prácticamente sin poder circular por las calles y hace 40 años algo similar. Pero esto ha sido un poco histórico, ¿no? No sé si en el ayuntamiento hay datos de una nevada similar a esta. Realmente no te puedo decir si existen esos datos porque esta mañana hemos estado todos los servicios de nuevo al pie del cañón. Hemos adelantado la hora de entrada de las brigadas a las 7 de la mañana. En un principio se planteó para reforzar todo lo que iba a ser las entradas a los colegios porque no sabíamos que se iban a suspender las clases. Entonces el domingo por la mañana hemos ido a 100, a por esos lugares, a abrir esas vías. Yo sí que quiero decir que lo que se trata de hacer no es dejar todas las calles impolutas. Lo que se trata de hacer es que al menos una de las dos aceras y que al menos un carril que sea de un metro, metro y medio, para que la gente pueda pasar, pues sea transitable. Lo que no podemos hacer es abrir todas las calles de Medina al mismo tiempo y, bueno, creo que hemos estado a la altura de las circunstancias en este sentido. ¿A usted le consta que ha habido quejas de algunos vecinos que por sus calles no han pasado la máquina a quitar nieves, no han pasado las brigadas ni han echado sal? ¿A usted le consta esto? Sí, por supuesto. Hemos tenido numerosas solicitudes de vecinos para acudir a determinados barrios. Puedo hablar, por ejemplo, del barrio de las Tudas, te puedo hablar de la zona de Santa Ana, que es muy rebaladizo, y distintos lugares. Está claro lo que yo les he contestado a muchos de ellos en el Facebook del 010, es que no se puede dar respuesta a todo el mundo en el mismo momento. Esto es así. Y, por otro lado, también que tienen que entender que es una situación de alerta. Hemos estado en alerta negra en Medina del Campo. Luego pasamos a rojo y a naranja. Hemos tenido momentos de muchísima dificultad y no podemos ir a todos los sitios al tiempo, porque el personal del que se dispone es el que es. Y luego también quiero dejar claro, existen lugares, existen calles por las que la maquinaria industrial que nosotros tenemos, tenemos una pala muy potente, muy grande, pues no puede circular. No puede circular por lo estrecha que es, la vuelta que hay que dar. Entonces, esos sitios, claro, a pala no se pueden hacer tan fácil porque se ha hecho hielo, un hielo a lo mejor de 5 centímetros, no sale con una pala. Entonces, estamos trabajando tirando sal, hay que volver a tirar sal. Ahora mismo se encuentran los operarios municipales con un agricultor que nos deja la abonadora con su tractor. O sea, son personas particulares, ¿verdad? Así que si cualquiera les ve, por favor, un aplauso para ellos. Están ahora mismo tirando sal por toda Medina. Esos lugares que son sombríos, pues nos traen cierta dificultad. Y luego hay calles que tienen que ser a mano, hay zonas en las Tudas que tienen que ser a mano. A mí me demandaban, pues por aquí no han venido. Yo quiero decir una cosa, yo he estado dando órdenes de a dónde tenían que ir y a dónde no tenían que ir. Y se ha hecho todo lo que se podía hacer donde podía entrar la crúa. Bueno, algunas de esas partes, por ejemplo en las Tudas, se pasó el sábado por la tarde. ¿Qué ocurría el sábado por la tarde? Que estaba nevando. Entonces, según retirábamos, se volvía a llenar. Y además una cosa muy curiosa que no ha pasado otros años es el viento. Todo el mundo ha podido observar cómo hay lugares donde se ha amontonado más y es porque ha habido un viento. Era una nieve polvo, no ese copo grande que ha caído otras veces. Ese era un polvo, una nieve muy finita. Ese ha sido arrastrado por el viento y ha colapsado, por ejemplo, las carreteras. La salida de la Nacional 6. Hemos tenido bastantes problemas a la altura de las naves de Tabarés. Precisamente por eso, porque venía de las tierras, se amontonaba en la cuneta, iba cayendo y caía sobre uno de los carriles. Esos carriles han estado cortados. Y te puedo decir que se han pasado más de cinco veces y yo volví. Nada más llegar con el camión, digo, oye, que hay aquí 50 centímetros de altura. Dice, es que acabamos de pasar hace dos horas. Y bueno, se ha ido y yo creo que desde el Ayuntamiento de Medina del Campo hay varias cosas que hemos sacado en claro de todo esto. Por un lado, la problemática a la hora de liberar toda Medina del Campo, hemos tenido que pedir favores a agricultores. Yo creo que el Ayuntamiento de Medina del Campo tiene que tener una maquinaria preparada para estos acontecimientos, para estas adversidades. Que puede que a lo mejor solamente se utilice cada diez años. Bueno, pero es que cada diez años los vecinos de Medina del Campo necesitan que sus calles estén transitables lo más rápidamente posible. La gente que va a trabajar no puede estar esperando a que pidamos un favor a algún conocido, a alguna persona. Y eso nos va a llevar a, en estos próximos presupuestos, hacer una inversión, como aún no hemos visto, yo no he visto todavía el borrado, Javier. O sea, no te voy a negar nada. Nosotros vamos a cambiar algún tipo de partida para que se puedan colocar en las pick-up que tenemos del 112 y del servicio de coordinación de servicios. Pues unos arrastradores de nieve bien preparados que tuvieran en la parte de atrás un dosificador de esta sal. Sí, porque eso lo hemos visto este fin de semana. Además, vamos a las imágenes que tenemos grabadas en exclusiva en Telemedina. Es precisamente una máquina retirando nieve por las calles y en la parte posterior, bueno, pues lanzando al... Mira, ahí la vemos en imágenes, precisamente echando sal y quitando... ¿De quién es esa máquina quita nieves? ¿Ese camión quita nieves de quién es? Bueno, en este caso se encuentra lo que hablábamos del 200% es el servicio de limpieza. O sea, el servicio de limpieza durante estos días no ha estado funcionando como servicio de limpieza, sino ha estado como servicio de limpieza de calles, pero en el sentido de la nieve. En este caso, en el pliego de contratación sí que había una clápsula donde pone que tienen que tener este tipo de maquinaria que se acopla a un camión, en este caso, y en la parte de atrás pues tienen una abonadora pequeñita donde va dispersando pues toda la sal. Una sal que también ponen ellos. En este caso, no es el ayuntamiento quien proporciona a la empresa, en este caso acciona la que le proporciona la sal, sino que es acciona la que tiene que tener sus propios recursos y hasta ahora no ha hecho falta que nosotros le proporcionáramos. O sea, ellos han tenido también pues la suficiente previsión de tener un almacenaje suficiente. Es que viendo estas imágenes me comentaba, no, es que ha pasado varias veces, o sea, que están continuamente pasando, esa máquina no paró desde que la madrugada del viernes al sábado hasta el domingo por la mañana. Prácticamente todas las calles. Nosotros empezamos con el, más o menos alrededor del miércoles, hacer una previsión de cuidado que están avisando la Agencia Española de Meteorología y que se está dando avisos de que puede venir algo muy gordo, que a lo mejor se queda en Guadarrama, pero lo mismo pega el salto a Castilla y León y no solamente a Segovia, sino que llega a la provincia de Valladolid. Y desde coordinación de servicios ya se dio un parte a todos los trabajadores de por favor el fin de semana estar todos preparados pendientes del teléfono porque posiblemente nos toque salir. La orden se dio el sábado, digo perdón, el viernes a eso de las diez y media de la noche, donde se, además a petición de una de las empresas de aquí de Medina del Campo, del polígono Escaparate, donde nos decían que tenían problemas los camiones ya y desde entonces se avisó también a ACCIONA y bueno, pues la verdad es que nos hemos repartido Medina del Campo para dar el mayor abanico posible y ellos como trabajadores en este caso de la empresa contratada por el ayuntamiento, pues han estado yo creo que haciendo un 200%, por eso quiero agradecer también su labor. Son trabajadores, pero en esta situación son circunstancias especiales. Estabas hablando de Medina, pero es que Medina también es Gómez Narro y Rodilana, ¿se ha preocupado usted por esas pedanías de Medina? Pues en concreto en Rodilana y Gómez Narro, el propio, antes hacía referencia a los concejales llevando, los concejales llevando en sus automóviles, quiero dejarlo bien claro, que en algún momento a lo mejor hemos podido coger un vehículo municipal, pero no había, estaban todos de servicio, entonces el propio alcalde, como la teniente de alcalde, como el concejal de urbanismo, como yo mismo, tirando de los vehículos propios, hemos estado repartiendo sal por todos los sitios. Se llamó en Rodilana y Gómez Narro, se ha llamado a agricultores de los pueblos a que nos ayudaran, se ha contratado empresas, o se ha pedido a empresas de construcción, por eso también nuestro concejal de urbanismo tiene esos contactos, para poder ayudarnos, y sé que han estado el sábado toda la tarde, han estado tirando sal, y recalcar lo mismo, no podemos estar todo el tiempo en el mismo sitio, y hay muchos sitios y muchas necesidades. Una prioridad absoluta para nosotros era el acceso al hospital comarcal, al hospital comarcal se ha estado yendo casi cada dos horas para que hubiera completamente la carretera lisa hasta allí y tuvieran acceso, pues cualquier ambulancia que tuvieran que llevar, no solo por el tema este, alguna persona que se pueda haber caído, sino por el tema COVID o que tuvieran cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, había que guardar esas infraestructuras básicas para medinar el campo, por ejemplo, la oficina de turismo, se congeló la llave, no giraba, pues no es un servicio básico, no pasa nada porque esté cerrado la oficina de turismo, no vamos a destinar a nadie para que vaya en estos momentos a repararla, digo, en el pasado. Pero había infraestructuras, pues, donde las paradas de autobús, pues que teníamos que tenerlo un poco controlado y es lo que hemos estado haciendo. Por lo tanto, si reiterar que aparte del camión este de Acciona, nosotros tenemos una pala grande y una retroexcavadora, y son tres palas, quiero decir, que en todos los sitios no podíamos estar. Y a todo esto le hemos sumado servicios que hemos ofrecido a demanda, pues, a otras fuerzas de seguridad del Estado, como pueda ser la Guardia Civil, a la que tuvimos que ir a rescatar también, el camión de la regional, no nos tocaba a nosotros, está claro, porque estaba en el medio de la carretera de la Seca, pero es un servicio que hace a los ciudadanos de Medina del Campo, estábamos cerca y fuimos con la pala, y, bueno, un camión que ha habido cortando toda la Nacional 6 aquí en Medina del Campo, distintas ambulancias que se han salido, bueno, pues todo eso, a esas acciones tenía que ir la pala. Y si estaba en un sitio no puede estar quitando la nieve en otro. Entonces, es donde hemos sacado la conclusión, pues, que hay que hacer una pequeña inversión, y cuando digo pequeña no digo que vaya a ser pequeña económicamente, sino pequeña, que van a ser cinco o seis cosas, pero que sean potentes para dar respuesta cuando tengamos estas... O sea, podemos destacar que la peor zona de Medina que más se ha podido sufrir estas inclemencias ha sido el barrio de las Tudas, por lo que estaba comentando, pero entendés un poco, ¿no ha sido el más perjudicado de todos los barrios de Medina? Los barrios que tienen las calles más estrechas, porque la zona de las protegidas, que son calles también, aunque son paralelas, son pequeñas y hay coches aparcados, pues dificultan el paso de esta maquinaria. Lo que eran las calles grandes, pues hemos podido dar una respuesta, yo creo que muy rápida. ¿Los vecinos de Medina, que han colaborado, no está usted, que con sus palas han estado en las calles? Yo creo que más de los que la gente cree. Yo creo que muchos vecinos se han acercado a alguna de las ferreterías que tenemos en Medina del Campo, que dan tan buen servicio, ferreterías que incluso abren los domingos, a comprar una pala. Yo sí que te puedo decir que el sábado por la mañana, a eso de las 9 de la mañana, yo estaba por la calle Padilla para ver un poco cómo estaba todo el tema. Hemos repartido sal, llevo un coche cargado de sal, me voy a decir casi, pues a hosteleros que estaban limpiando ya su zona, hemos dado a comerciantes que estaban con su escoba, bueno, ayudando a todo el mundo. Yo creo que los ciudadanos de Medina del Campo han estado muy a la altura. Siempre quedan dos o tres o diez personas que no entienden, que la escasez de medios, que no todo es inmediato. Es algo que la cultura ahora nos demanda, es la inmediatez. Bueno, señores, es que antes se cerraba Medina del Campo durante tres días por una nevada y ahora no han pasado 48 horas y Medina del Campo es transitable al 100%. Pues yo creo que el Ayuntamiento de Medina del Campo, por medio de sus trabajadores, a los que vuelvo a dar las gracias en profundidad, ha dado una respuesta súper satisfactoria. Y desde aquí, te he dicho lo del barrio de La Mota, pero estoy seguro que en muchísimos otros sitios, yo he estado en la zona de Buenaventura, Beltrán, llevando sal, los vecinos, las rampas de los vehículos, como ellos estaban con sus palas, con la sal que les hemos ido proporcionando. Algunos han ido a los supermercados a comprar sal gorda. De hecho, no queda Medina del Campo ahora mismo sal gorda en los super. Pues bueno, creo que han estado muy a la altura y todo aquel que se haya quedado en casa, muchísimo más. Hemos conocido también un accidente que ha habido de tres vehículos, que uno de ellos ha perdido el control y ha chocado contra los que estaban aparcados. ¿A usted le consta algún incidente, algún vecino, que se haya caído, alguna caída, algo grave? ¿Le consta o no? En estos momentos no me consta grandes desperfectos ni siquiera materiales. Porque te puedo comentar, cuando te lo hacía antes fuera de cámara, un amigo a las seis de la mañana me estaba llamando que se le había quedado el coche atrancado en el medio de la rampa de salida y ya le tenía rozado. Entonces, son esos pequeños problemas que acarrea a veces el no ser muy previsor, que no digo que todo el mundo lo tenga que ser, pero sí decir una cosa, todas estas rampas son particulares. El ayuntamiento no puede ir allí con sus palas y poner a tres trabajadores en todas las rampas de todos los edificios. Podemos suministrar sal, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, también siendo un poco conservadores en el sentido de que ahora mismo, bueno, te he comentado que el sábado hemos tenido que ir a comprar otras 10 toneladas, se han tirado más de 70 toneladas, son muchísimos kilos de sal y se han comprado hoy por la mañana 24 toneladas más. La mancomunidad hoy nos ha respondido que a partir de ahora podemos ir a coger más sal y hubo un momento que estaban todos los ayuntamientos de alrededor pidiendo sal, ni fomento, ni diputación, ni junta, nadie nos daba sal y gracias a una llamada a este empresario de Herrera de Duero conseguimos sal, pero el resto de pueblos de alrededor no tenían sal y nos lo demandaban y hemos tenido que ser conservadores en ese sentido porque no teníamos. ¿Y ahora qué va a pasar con todas las cornisas llenas de nieve? Porque está la nieve, se está endureciendo por el frío, después vendrá una especie como de deshielo. ¿Qué va a pasar? ¿Algo preparado el Medina por si acaso o ya no? Bueno, pues entre todas esas personas a las que hay que agradecer el trabajo de los bomberos de diputación en el parque de Medina de Campo. No solamente han estado limpiando determinadas cornisas a las que se le ha llamado porque ya se veía esa nieve que estaba con peligro de caer a las aceras, a la carretera, sino que el mismo viernes por la noche, cuando salimos a las 11 de la noche, ellos salieron con nosotros a esparcir sal. Entonces, desde aquí el agradecimiento. Y sí, el sábado y hoy mismo han estado con el camión y la escala, retirando de determinados edificios, pues principalmente también tienen que ser los vecinos un poco observadores de retirar lo que tengan en el balcón hacia adentro, por favor, no arrojarlo a la calle porque pueden pasar vecinos o dañar un coche. Y si ven alguna cornisa donde está asomando ese hielo, pues por favor que llamen al 112 para que acudan los bomberos y puedan retirarlo de una manera segura para todos. Yo me imagino que era con el deshielo, posiblemente dentro de unos días veamos el Zapardiel con un caudal impresionante, porque me imagino que toda la zona de Ávila, todo va a ir al río, al de Zapardiel, y vendrá por aquí que va a desembocar al duero de Tordesillas. ¿Se prevé algo de eso o no? Pues no sé si se prevé porque viene frío, pero sí te puedo comentar que yo esta misma mañana me he puesto conversación con el concejal de Protección Civil, en este caso Borja del Barrio, para que tenga la previsión de hablar con la Confederación Hidrográfica del Duero, que es la que controla el tema del Zapardiel, porque puede haber un deshielo rápido, con lo cual viene una crecida, y bueno, pues ver la manera de si nos va a afectar a Medina del Campo una crecida muy rápida, o a mí me encantaría ver el río lleno, eso te lo voy a decir, y no le vendría mal una limpieza a todos esos cáñamos que tenemos, pero ahora mismo lo que tenemos es una llamada de teléfono para la Confederación y esperar que vaya poco a poco. A mí lo que sí que nos va a agradar es a lo mejor que durante el verano y la primavera no tengamos las restricciones de agua que teníamos porque el embalse de las Cogotas a lo mejor no tenía el suficiente embalsado, y a lo mejor con esto lo solventamos y va a ser una alegría para todos nuestros agricultores también, porque año de nieves, año de bienes. Me comentaban ayer algunos vecinos que estaban un poco molestos con los centros educativos, porque son las seis de la tarde del domingo y yo no sé si tengo que llevar mañana por la mañana mi hijo al colegio o no. Hay colegios, no hay colegios, hay una falta de protocolo, lo que sí que es cierto es que yo sabía a media tarde que estaban cerrados los centros y la guardería abierta. Sí, exactamente. Nosotros tomamos la decisión de mantener la guardería de Medina del Campo abierta, es una educación no obligatoria, esto hay que remarcarlo, con lo cual los padres son los que deciden si le llevan o no le llevan, mientras que si el centro educativo, los colegios e institutos están abiertos, la educación es obligatoria, eso hay que recordarlo. Entonces, se tomó la decisión de parte del equipo de gobierno de mantener la guardería y que fueran los padres los que tomaran esa decisión, porque también va unido un poco a la conciliación familiar y a veces para ir a los trabajos y estas cosas, el tener la guardería de San Francisco abierta es algo beneficioso. Y una lástima que la Consejería de Educación de Castilla y León haya ido tarde, tarde de vergüenza. Hay veces que los preso así porque es lo que siento. No se puede comunicar a las 5 de la tarde, incluso sacando la nota antes que comunicárselo a los propios centros educativos, que hoy no había clase, incluso que no había clase solamente en el medio rural, como si Valladolid no hubiera nevado. Bueno, no es una decisión del ayuntamiento. Si nosotros lo hubiéramos sabido incluso el domingo, en lugar de estar a pala, que es como nos ha tocado estar, limpiando los accesos a los colegios, a lo mejor alguna zona. No habríamos trabajado tanto en profundidad, sino haber dejado solamente el camino este que hablábamos de metro y medio para poder ir a otras zonas. Pero lo que hicimos ha sido priorizar. En un momento fue el hospital y en el momento del domingo era hay que dar prioridad a los colegios porque mañana tenemos a todos los niños de Medina del Campo dirigiéndose a ellos. Y nos hubiera facilitado la manera de organizarnos también conocer lo que iba a hacer la Junta de Castilla y León. Creo que la Junta de Castilla y León en algunas de sus decisiones las está tomando muy tardías, algunas creo que incluso equivocadas. Hoy Medina del Campo era totalmente transitable. Y si no, haber tomado la decisión el sábado, que ya sabías cómo estaban las carreteras, y directamente haberla tomado el sábado. No esperan a última hora del domingo. Padres que tienen que acudir a trabajar y no saben con quién pueden dejar a los niños. Profesores que tampoco sabíamos si teníamos que ir o no teníamos que ir. Quiero decir que facilitar la vida a los demás también es tomar las decisiones cuando se toman y arrastrarlas. Quiero decir, si dices que sí es sí y si dices que no es no. Y ya está. Para eso estás, para tomar decisiones. Y usted, como buen docente que es, se está acostumbrado a examinar. ¿Qué nota pondría la gestión realizada por ustedes en esta... no crisis, ¿no? en esta nevada histórica de medida que hemos tenido. ¿Qué nota pondría usted? Lo de autoevaluarse siempre es un conflicto porque, claro, uno tiende, pues, a ponerse muy buena nota. Yo, en este caso, yo a los trabajadores municipales les pondría... han estado de 10. O sea, han estado todos, todo el rato, llamando tengo que ir más tiempo, algunos se han doblado. Han estado de noche y han estado por la mañana. Yo... visto el material con el que hemos tenido que trabajar, quiero decir que yo pondría un 10 a los trabajadores, un 4 al material que tenemos para hacer estas actuaciones y sí que pondría un notable a la previsión que el ayuntamiento había hecho y a la gestión que ha hecho con los recursos, el personal y la preparación que llevábamos. Quiero decir, llevábamos dos días, Medina del Campo es transitable y tenemos muchos municipios de alrededor, municipios grandes y municipios un poco más pequeños pues que aún esas actuaciones no han podido hacerlas. Unos porque no han sido previsores, otros porque a lo mejor tenían incluso menos material que nosotros, exactamente. Nosotros hemos tenido ayuntamientos que pedían sal. Ellos no tienen por qué tener un almacén muy grande para tener esa sal. Yo cuando vi la primera vez la sal que teníamos dije, bueno, aquí hay sal para todas las payas que queramos hacer. Bueno, pues en noviembre hicimos una compra de sal. Hicimos una compra de sal preveyendo, pues bueno, vamos a comprarlo, digo, por ver y mira, el sábado tuvimos que ir a comprar más. Entonces, en esa gestión yo creo que hemos estado acertados y creo que el trabajo de los concejales, del alcalde, de la teniente alcalde y del resto de concejales que hemos estado a 100% ha sido buena. El tomar la decisión, como hablamos, de cerrar el mercadeo dominical y llamar a todos los comerciantes de ver, oye, que cerramos, que no lo vamos a abrir. O el hecho de que las personas que no tienen casa aquí en Medina del Campo, los llamados indigentes, estuvieran durmiendo en un hotel en Medina del Campo porque no les podíamos dejar pasar la noche así y eso uno se ha hecho desde CEAS, otro desde Desarrollo Local, quiero decir, cada una de las concejalías que más o menos pueden tener un poco de sentido en este tipo de actuaciones han estado al 100% y desde aquí pues también agradecer a mis compañeros y por supuesto que el trabajo que han estado realizando. ¿Qué número hay de personas que son indigentes que han hecho que se han ayudado? ¿Hay de puesto usted ahora mismo? Sí, pero prefiero no hacer público. no es una cantidad muy elevada de personas porque en Medina del Campo no tenemos un albergue para personas en tránsito que se suele llamar y lo que sí que se hace es derivarles al albergue que hay en Valladolid. Pero en este caso había unas personas que estaban que llevan un tiempo pernoctando en Medina del Campo en unos lugares concretos desde el CEAS se avisó a policía para que hicieran el recorrido a ver si localizaban a estas personas y alguna de las personas estas que se localizó donde normalmente suelen ir a pernoctar pues se le llevó a un hostal aquí en Medina del Campo. ¿La oposición se han puesto con ustedes en contacto para decirles oye, ¿no era buena o pésima actuación? ¿Para nada? ¿O sí que no lo han dado ustedes? Yo con la oposición tengo un trato bastante directo y bastante cercano. Entonces existen dos maneras de hacer las cosas. Una, que te lo pidan y otra, directamente dándolo. yo en cuanto llegué a casa el sábado ya tarde lo primero que hice bueno, aparte de entrar un poco en calor de conocer, fue escribir a los integrantes de la Comisión de Servicios Generales y ponerles al día de todas las actuaciones que se habían venido realizando. Puede que alguna de las actuaciones no se haya comentado. Bueno, estamos en una conversación casi de WhatsApp y no puedo a lo mejor contar todo pero sí a todas las preguntas que alguno sí que me hizo preguntas en relación por ejemplo que si la empresa de limpieza había sacado la sal y se había sacado la maquinaria bueno, pues contestarlo y creo que las imágenes que hemos visto queda patente y bueno, si seguimos supervisando pues todo esto y a ellos toda la información porque lo que tenemos que hacer es de este ayuntamiento un lugar transparente si hay algo que ocultar que haya sido antes y que no sea la nueva política que desde luego desde Medina primero promovemos. Bueno, pues podemos hablar de muchas cosas de política de la actualidad pero hoy toca hoy toca hablar de lo que ha acontecido en Medina que en una nevada que muchísimas personas han visto perjudicadas porque al andar por las aceras los vehículos pero también algunas han disfrutado están deseando ver tanta nieve tantos muñecos casi mejor 15 días antes en navidades ¿verdad? Había quedado mal la estampa navideña que no... Ya que va a nevar iba a perjudicar a Medina por lo menos en navidades ¿no? Yo creo que los niños lo han disfrutado ahora mismo hay unos montones en la Plaza Mayor que se han hecho con esta maquinaria y yo creo que los niños lo han disfrutado todos han podido hacer su muñeco de nieve mejor o peor yo reconozco que el mío no era para tirar cohetes y unas imágenes que eso sí que desde aquí yo se lo pediría a la concejal también de turismo que haga un lugar donde todas esas personas que han hecho unas fotografías del castillo de la mota de balneario porque mucha gente el carril bici ha estado limpio todos los días por el aire entonces no ha habido nieve entonces mucha gente ha ido a correr ha ido a andar tranquilamente bueno pues todas esas imágenes que hayan podido captar recabarlas porque creo que son un documento gráfico incluso para exportar y vender la hermosura de nuestro pueblo hemos visto como hemos tenido lo de Masterchef Junior las imágenes del castillo bueno pues las imágenes del castillo eran bonitas en aquel momento yo he visto imágenes del castillo de la mota ahora nevado que son espectaculares y bueno hay que vender medina del campo y hacer virales todas esas fotografías para que cuanta mayor gente lo comparta pues a más sitios llegará y más gente podrá venir cuando podamos hacer viajes que ya sabe que Castilla y León está confinada hasta el 9 de mayo a mí me llamaba la atención yo estaba por motivo de trabajo grabando imágenes pero me he encontrado con muchas personas con unas buenas cámaras haciendo fotos no es decir que la foto con el móvil y ya está gente con cámaras casi profesionales o aficionados con mucha experiencia para hacer unas buenas fotos de medina bueno aquí está la asociación de aficionados a la fotografía tenemos los de cine también que suelen ser personas que tienen este gusto por la imagen podemos decirlo así y yo creo que hay gente que hace unas fotos espectaculares y estoy seguro que nuestra colegia nuestra plaza mayor el paseo Versalles habrá fotos el río también y una foto que me ha gustado mucho y voy a tirar aquí hablando de Gana Medina y de la oposición una foto de nuestra compañera Churus de un copo de nieve helado con donde se ve toda la forma que lo tienen sus redes sociales y me ha parecido espectacular la fotografía y bueno pues preciosa y espero eso que se pueda recabar toda esa información todo ese documento gráfico y poderlo también pues exportar ya ha puesto un poco el dedo en la llaga ya que te ha hablado de Gana Medina ¿qué le parecen los comentarios de María Jesús Vázquez hablando precisamente un poco de que era una compensación por el trato recibido Medina con el programa Masterchef que no hemos no han hablado tanto de Medina como hubiese sido el gusto de los medirenses y aquí voy a hablar como partido político desde Medina primero la actuación de esta como lo ha llevado Radio Televisión Española no nos ha gustado esta es la verdad nos ha parecido impresentable cuando se ha hecho Masterchef en otras localidades hacen primero una presentación de la localidad donde muestran pues también su comida aquí sí que venía con un poco de ayuda de tierra de sabor pero bueno yo he hecho de menos ahí nuestro rechazo esto está más claro que el agua a mí pues el pichón puede ser todo lo que tú quieras pero vamos aquí en Medina lo comen con todas las personas mientras el rechazo es algo típico tenemos nuestra jornada del rechazo creo que es algo llamativo y el hecho del encabezado que parece una tontería pero poner Medina Castillo a la Mota Valladolid creo que nos toca un poco el gusto porque el Ayuntamiento de Medina del Campo no ha hecho una aportación económica para Masterchef lo que ha hecho ha sido sufragar los gastos de Masterchef grabado en el Castillo de la Mota bueno hemos hecho un desembolso creo que que por un lado ha estado muy bien a nivel publicitario del Castillo de la Mota y al final el que vaya va al Castillo de la Mota si lo pones en Google Maps va a venir a Medina del Campo pero me hubiera gustado pues eso que hubiera ido acompañado pues del balneario de la hostelería de Medina del Campo de nuestros productos típicos un poquito más localizado el vino pues que hubiera sido un blanco que cuando hubieran hablado pues hay que sazonar o hay que echar no sé qué pues que sea con productos cercanos aquí tenemos buena morcilla tenemos unos quesos en toda la zona de Medina del Campo que son estupendos y me hubiera gustado pues eso y nuestros vinos que podrían haber elegido cualquiera de los caldos que tenemos aquí alrededor para que hubieran dado una mejor imagen dicho esto ha llegado a muchos sitios a nivel interno es donde los medineses nos sentimos heridos en el nuestro orgullo porque no han hablado mucho de Medina pero estoy seguro que a nivel publicitario tendrá las repercusiones en Medina del Campo cuando podamos cuando podamos Sí que es cierto queramos o no la televisión tiene mucha fuerza me comentaban un día que desde que apareció aquella serie de la reina Isabel bueno pues en Medina se multiplicaron las visitas de personas que querían ver ahí donde murió por lo tanto queramos o no la televisión tiene esa fuerza y el programa Masterchef pues también Claro sí yo no lo había visto nunca no había visto nunca Masterchef Junior te voy a ser sincero y creo que no volveré a ver Masterchef Junior en lo que me queda de vida porque sí que había unos niños mal educados de una manera soez hablando entre ellos y creo que en algunos de los comentarios no son nada apropiados ni para la edad de los niños ni para que lo vea nadie en Radio Televisión Española a mí me daba vergüenza ver que permitan determinados comportamientos y eso por un lado entonces sé que no voy a volver a ver Masterchef Junior pero sí la importancia de los medios de comunicación audiovisuales está clarísimo que es a donde más se llega lo podremos ver todas las veces que queramos y creo que el ayuntamiento ahí tomó un punto que vino una oportunidad cogimos la oportunidad se debe trabajar en el sentido de poner unas condiciones unas cláusulas un poco más concretas de qué se va a hacer cómo se va a hacer porque a lo mejor por un poco más habríamos tenido Castillo de la Mota Medina del Campo Lechazo en lugar de Pichón Tavés Alonso muchas gracias buenas noches buenas noches Pichón Pichón Gracias.